En una apuesta por llevar desarrollo al departamento de Santa Ana, la empresa Combustibles Express, en alianza con DLC, realizó una inversión monetaria y de recurso humano en la renovación y el mejoramiento de sus servicios, así como las tiendas Roadmarket. Entre los establecimientos renovados se encuentra la estación Bolívar, ubicada en la intersección de la 19 Avenida Sur y Diagonal, David Granadino, en dirección al Paso de Nivel. En el evento de reinauguración se contó con la presencia de Manuel Iglesias, director de ventas de DLC, así como Walter Alemán, gerente general de Combustibles Express, y el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo. La realidad es que seguimos creciendo, tenemos ya más de 20 años como empresa, ya somos 34 estaciones de DLC, pensamos terminar el año con más de 40 estaciones de servicio, acompañadas de su tienda Roadmarket. Otro de los establecimientos mejorados fue la estación ubicada sobre la 25 Calle Poniente y Calle Aldea San Antonio, la cual cuenta con equipos de trabajo altamente capacitados, demostrando que las gasolineras DLC están siendo modernizadas desde sus cimientos. Cada detalle está siendo mejorado para brindar una experiencia excepcional a los clientes. Hemos creado una empresa que va a distribuir combustibles y lubricantes de primera calidad, como se ha dicho, de la marca Chevron, que ha tenido una larga trayectoria internacional, como ser una de las mejores distribuidoras de combustibles y productoras de combustibles a nivel mundial. La estación de servicio Las Ramblas, ubicada en uno de los principales accesos a la ciudad, forma parte de las nuevas gasolineras DLC, que no solo lucen más modernas y atractivas, sino que también cuentan con servicios adicionales para la comodidad de los clientes en las tiendas Roadmarket. Hemos contratado a nuestro propio chef y ella ha entrado ya en un centro de producción para que nosotros tengamos alimentos de primera calidad, tanto en desayunos, almuerzos y cenas. El distrito de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana Oeste, es otro de los lugares donde se encuentra una estación de servicio DLC, reconocida por su calidad en combustible. La verdad es que era una estación de servicio que tenía muchas deficiencias y ahora veo con los cambios que le han hecho, creo que se iba a mejorar sustancialmente primero el servicio a los usuarios. Buena atención, me parece que han modificado muy bien las gasolineras. Los jefes edilicios de Santa Ana, Centro y Oeste, reconocen la importancia de la empresa privada para llevar desarrollo a sus territorios. Realmente es una inversión más que está viniendo a nuestro municipio, yo estoy muy contento porque cada vez que hay este tipo de reactivaciones económicas son muy importantes porque genera la sinergia, son más de 100 empleados, familias, santanecas que van a tener el sustento cada día. Yo creo que todo lo que es una inversión viene a impactar precisamente con el tráfico mercantil, cuando hablamos de tráfico mercantil hablamos de generar empleos, hablamos de generar ingresos, hablamos de impactar precisamente los polos de desarrollo local. Pero la inversión se extiende a más zonas del occidente del país, como la estación Los Naranjos en el distrito de Huayua, en Sosunate Norte, donde se espera que los turistas utilicen los servicios adicionales que ofrece DLC. Así que ahora ya lo sabe, puede visitar cualquiera de las gasolineras DLC para comprobar por usted mismo la calidad en el combustible y el servicio. Con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias de Wow TV, informó Alex Jiménez.